La LEC sigue batiendo récords de audiencia cada año, y el que fijó hace solo una semana las semifinales de ganadores entre G2Sport y Fanatic ha sido arrasado en la gran final que ha enfrentado de nuevo a los mismos equipos. La máxima competición de League of Legends del viejo continente ha conseguido rebasar la barrera del millón. Los usuarios de Twitter hicieron tendencia al hashtag RubiusGraciasPorTodo para dar las gracias al Rubius tanto por su trayectoria como por los momentos de diversión y entretenimiento que ha brindado a los millones de fans que tiene por todo el mundo. El creador de contenido empezó a rememorar viejos tiempos con vídeos del pasado que le hicieron llorar al ver las reacciones de su chat. Tim Solomit ha vuelto a levantar el trofeo de campeón de la LECS tres años después tras imponerse en la gran final a FlyQuest, que estuvo a punto de darle la vuelta tras comenzar 2-0 abajo. El último título de TSM, el club más laureado de la región con 7 entorchados, se remontaba al verano del año 2017. G264 ha sumado su octavo título europeo de League of Legends, tras imponerse en la gran final a Fnatic con un 3-0 que, pese al resultado abultado, ha estado marcado por unas dos primeras partidas muy igualadas. Esta victoria supone también que el club fundado por Carlos Ocelote Rodríguez supere por primera vez en su historia en títulos a Fnatic y demuestra un absoluto dominio de la escena del viejo continente. Ha ganado 8 de los 10 torneos que han jugado. La primera partida de la final ha estado cargada de emoción, pese a que las cosas se ponían muy de cara para G2 al conseguir concretar muchos asesinatos en Caps. Los chicos de Ocelote también se han llevado la segunda, aunque Nést ha sido Fnatic quien ha tomado la delantera. En parte, gracias a un brillante Nemesis que con Corki ha cogido ventaja al principio y ha dejado fuera de la partida Caps durante muchos minutos, y ha jugado un papel clave para que su equipo haya ganado la mayoría de las peleas. No obstante, una de las cosas más bonitas de League of Legends es que absolutamente nada está decidido hasta que se tira el nexo, y Caps se ha rehecho y ha jugado un papel fundamental en muchas peleas que han dado aire a su equipo para conseguir la victoria. Nada que ver con la tercera partida, en la que G2 ha cogido, como ya había pasado en la primera, la ventaja. De nuevo Caps jugó un papel clave, aunque cabe mencionar también la espectacular actuación de Vander con Vladimir, que ha causado auténticos estragos en las filas de Fnatic. No han dejado escapar esta vez la ventaja y han cerrado el mapa rápidamente para conseguir levantar un nuevo título de la League. Ahora toca descansar y empezar a pensar en los Wolves, un torneo que se antoja complicado, pero en el que todo puede pasar. Un mundo puede ganar, un mundo debe caer. ¿Qué es lo queEAT es el estionismo? Terrible pregunta porque le gusto todo el comida. No, no tengo, todo lo que me encanta. ¿Qué es el juego el de la Endesa? ¿Qué es el enlace de la Día de la Día y el enlace de la Grandpa? A la actualidad a Pegigoo. ¿Qué es el juego el juego en un poco de la victoria? ¿Qué es el juego en el de la creature? ¿Qué es el equipo de E-Sport? En E-Sport, no habría ningún tipo de jugador. ¿Cómo hacer Faker smile? Me recuerda que era más alto en Clash Royale que él era. 100% de verdad, por ejemplo. En 2014 Worlds, he tenido más trofés que él. ¿Cómo se responsable para el equipo de E-Sport? Así que me ayudan con la performance y la desarrollo y realmente empujando a la gente a ser la mejor versión de ellos mismos. Y es una de las cosas que estoy más orgullo de. La capacidad de controlar el tiempo. Una persona que no me gustaría ver en el mismo momento. Medic. AuronPlay volverá a GTA V Roleplay el próximo 15 de septiembre en una nueva aventura totalmente renovada que promete horas y horas de diversión y entretenimiento. Si no quieres perderte nada de lo que ocurra en el estreno de Infames RP, recuerda visitar movistarisport.com Y. 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 Gracias por ver el video.